En la sesión de este 17 de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el registro de las reformas a los estatutos del Movimiento Fuerza Compromiso Social, donde esa organización política cambió su nombre y logotipo por el de Revolución Ciudadana, lista 5. La resolución se tomó con base al análisis jurídico que determinó el cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el Código de la Democracia. De manera paralela, los consejeros aprobaron la adjudicación del Fondo Partidario Permanente del año 2020 al Partido Sociedad Unida Más Acción Suma, por un valor de 377.057 dólares con 53 centavos. Finalmente, el Pleno del CNE inadmitió la entrega de formularios para la recolección de firmas que buscaban activar un proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Reobamba, Bayron Napoleón Cadena Oleas, debido a que la solicitud no cumplió con las disposiciones legales. Bayron Napoleón Cadena Bayron Napoleón Cadena